Con la participación de más de 300 empresas nacionales e internacionales, el sábado fue clausurado con éxito el Congreso Mexicano del Petróleo, que brindó intercambio de experiencias, conocimientos, ideas y aprendizaje de técnica y tecnologías, acorde a este ramo, y generó una derrama económica de 150 millones de pesos. El evento llegó a su fin con una cena de gala en el Centro de Convenciones, luego de cuatro días en que profesionales en la materia cumplieron con el compromiso de mantenerse a la vanguardia en cuanto a la adquisición de conocimientos y experiencias. El ingeniero Ricardo Padilla Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, quien encabezó la organización del evento, agradeció al gobernador Carlos Manuel Benino Campos las facilidades brindadas para la realización del Congreso. En su momento, el mandatario estatal destacó la relevancia que este evento tiene para Tabasco y que, sin lugar a dudas, el evento latinoamericano más importante del sector energético, denominado este año Consolidando la Soberanía Energética con Talento de Innovación Tecnológica. El gobernador aseveró que los tiempos de la consolidación llegaron a la entidad de la mano de una nueva era de transformación energética para la autosuficiencia nacional. El Congreso Mexicano del Petróleo reunió a 8.000 agentes participantes relacionados con la industria de los hidrocarburos y generó una derrama económica de poco más de 150 millones de pesos, resultando un significativo desarrollo económico para la entidad. Noticias TVT.